¿Qué es la actuación antierética que en Hispania? Sus pesquisas e intervenciones tras conocer las acciones antimaniqueas emprendidas en Roma por León. Pretendemos, en definitiva, fijar y aprender, en la medida de lo posible, el decurso de este episodio y su correcta ubicación en el poliédrico marco histórico. Esperamos así contribuir a conocer mejor un episodio político-eclesiástico que tuvo lugar a mediados del siglo V en el occidente latino y que constituye un caso relacionado con la implantación de nuevos fenómenos religiosos en la Península Ibérica, que es la temática de este Congreso. Bien, los testimonios de que disponemos acerca de esta cruzada antierética son básicamente tres. En primer lugar, la carta dirigida por Toribio a sus obispos coprovinciales, Idacio y Coeponio. Idacio es el obispo cronista de Acua Flavia. Desconocemos, en cambio, la sede de Coeponio. En segundo lugar, la epístola XV de León, enviada con escritos adjuntados a Toribio. La epístola XV es la respuesta que permite, a su vez, conocer, en parte, tanto el contenido de la carta transmitida por Toribio a Roma, no conservada, como otras composiciones elaboradas, como veremos anteriormente, por Toribio. Y, en tercer lugar, las noticias facilitadas por Idacio, no por este cronista y, como digo, corresponsal de Toribio. Estructuramos nuestra exposición en los siguientes apartados. Uno, los primeros datos biográficos conocidos de Toribio. Dos, el memorándum y el opúsculo de Toribio, la carta de Toribio a Idacio y Coeponio, el juicio episcopal antimaniqueo de Astorga, la carta de Toribio a León, la respuesta, no, la carta de León a Toribio y, finalmente, el sínodo galaico. Los primeros datos biográficos conocidos de Toribio. Según se colige de su propio testimonio, Toribio estaba inicialmente imbuido de doctrinas heterodoxas, sin duda cristianistas, a las que consideraba excelentes, antes de salir de la Galaequia, salida que efectuaría después de haber recibido ya alguna orden eclesiástica. Toribio se ausenta de su patria, de su tierra, durante varios años. Al parecer, emprendió su viaje para formarse doctrinalmente y poder ocupar después un lugar preeminente entre los eclesiásticos galaicos. Yo creo que, en el fondo, su modelo sería Orosio. Bien, explica que, durante su larga estancia extragalaica, explica que entonces entró en contacto con eclesiásticos católicos, cuyos nombres no menciona, y que descubrió que era depravado lo que antes en su tierra consideraba óptimo. También explica que, durante este tiempo, adquiere una notable formación. La carta de Toribio a Idacio y Coeponio, que es el único texto conservado de la Asturicense, de su obra, esta carta pone de manifiesto que, además de otros autores, Toribio conocía bien las obras de Orosio y de Agustín. Tras regresar a la Galaiquia, sería entonces ordenado obispo de Astorga. Gracias a la crónica de Idacio, sabemos que en el 445 Toribio ya era obispo de Astorga. Bien, pasamos ahora al memorándum y al opúsculo de Toribio. Toribio tiene, con toda probabilidad, conocimiento de las acciones antimaniqueas emprendidas por León y notificadas por el pontífice a las provincias. Poco después de haberse celebrado, a finales del 443, el gran proceso antimaniqueo romano, León explica los hechos a los obispos provinciales, a quienes adjunta la documentación romana para que imitaran su ejemplo y continuaran en sus respectivas diócesis la represión de los seguidores de Manés, algunos de los cuales habían huido de Roma a raíz de la actuación de León Magno. Próspero de Aquitania indica que de los maniqueos romanos se extrajo información acerca de otros corregionarios suyos que se hallaban en diferentes provincias. Claro, en estos momentos la legislación civil romana ya otorgaba a los obispos católicos competencias en las causas relativas al maniqueísmo, las cuales, claro, serían, sin embargo, de difícil asunción en las zonas que ya se habían desgajado del poder imperial romano, caso de la Galequia. Resulta significativo que en su carta a Idacio y Coeponio, donde, como veremos, Toribio vincula el cristianismo con el maniqueísmo, que en esta carta el asturicense afirme que el maniqueísmo es muy abominable en todas partes y que no debe ser discutido, solo debe ser condenado a la primera confesión de su práctica. Expone que la condena del maniqueísmo, ya operada en Roma, también debe hacerse efectiva en la Galequia. En definitiva, al regresar a su tierra, Toribio emprende una cruzada en contra de las doctrinas y prácticas heterodoxas que existían en su Galequia. Y buena parte de la estrategia de Toribio se basa, tal como ya habían hecho anteriormente otros eclesiásticos católicos, se basa en equiparar a los cristianistas con los maniqueos, precisamente cuando estos últimos eran objeto de una intensa persecución, sobre todo en la Roma de León. El obispo de Astorga realiza indagaciones en torno a los textos apócrifos que leían los cristianistas y a sus enseñanzas, enseñanzas sustentadas en tales escritos. Confecciona un elenco o un memorándum de estos escritos apócrifos, a los cuales agrupa en apartados, y asimismo también escribe, confecciona, un opúsculo en el cual lo rebata, lo refuta. Gracias a la Epístola XV de León, sabemos que en sus textos acerca de los cristianistas, Toribio se refería a varios aspectos que, en su opinión, los cristianistas compartían con los maniqueos. Ambos ayunaban en Navidad y en Domingo. Ambos sostenían que el alma humana es de substancia divina y que la naturaleza de la condición humana no se diferencia de la naturaleza de su creador. Ambos decían que el demonio nunca fue bueno y que su naturaleza no es obra de Dios, sino que emergió del caos y de las tinieblas. Ambos, cristianistas y maniqueos, no siempre, condenaban las nupcias y aborrecían la procreación de hijos. Ambos sostenían que la creación de los cuerpos humanos es obra del diablo y que las semillas de las concepciones adquieren forma por la acción de los demonios, razón por la cual uno debe creerse en la resurrección de la carne. Aunque a mediados del siglo V varios escritores eclesiásticos católicos ya se habían referido a la relación o a la equiparación del cristianismo con el maniqueísmo, Toribio la refuerza con su acopio de textos, de pruebas, precisamente cuando estaban fructificando las operaciones antimaniqueas de León Magno. Bien, pasamos a la carta de Toribio a Idacio y Coepone. Después de recopilar textos apócrifos y de rebatir sus contenidos, Toribio escribe a Idacio y a Coepone para informarles al respecto y para conseguir, a través de ellos, que el episcopado galaico tomara medidas en contra de los cristianistas maniqueos. Resulta, a todas luces, significativo que, para su ofensiva antipistrianista, Toribio no se ponga en contacto con el metropolitano galaico, solo acude a la mediación de Idacio y Coepone. Toribio tendría malas relaciones con Balconio de Braga o, por lo menos, no confiaba en el bracarense. En esta carta de denuncia, escrita a aparecer durante el año 444 o 445, en esta carta a Idacio y Coepone, Toribio compara lo que sucede en su Galaequia, donde dice impera la heterodoxia y la desunión, con lo que ocurre fuera, donde dice impera la ortodoxia y la unidad. Hace hincapié en la vitalidad que tienen las doctrinas heréticas en el ámbito galaico, vitalidad, dice, acrecentada a causa de las calamidades de la época, al haberse interrumpido las reuniones y los decretos conciliares. Al describir la situación eclesiástica existente en la Galaequia, indica a sus dos colegas que es especialmente condenable y execrable que los hechos de santo Tomás digan que él no bautizaba con agua, sino con aceite, práctica que explica Toribio siguen los maniqueos, aunque no todos los galaicos. Afirma también Toribio que está claro que todos los libros apócrifos que han sido confeccionados o corrompidos por los maniqueos son utilizados por los cristianistas. Al propugnar una autoría o una manipulación maniquea para todos los apócrifos, Toribio vuelve a conectar claramente el maniqueísmo con el cristianismo. Expone a Idacio y Coeponio que, de todos estos escritos no canónicos, ha examinado diferentes testimonios repletos, dice, de todas las blasfemias y que los ha agrupado en los correspondientes capítulos para así poderlos rebatir mejor. Y Toribio finaliza su carta a los dos obispos galaicos exponiéndoles la necesidad de analizar todo esto con mayor detalle y de celebrar un concilio para imponer la ortodoxia católica en la Galáquia. Como hemos señalado, resulta significativo que Toribio no se dirija, al exponer la necesidad de tomar medidas, no se dirija directamente al metropolitano galaico, a Balcón y de Braga, sino que busque la mediación de los dos obispos galaicos, sin duda, de su confianza. El hecho de que en su actividad antipristianista Toribio sólo cuente con el apoyo, por lo menos público, de Idacio y Coiponio, parece evidenciar que la mayoría de los obispos galaicos eran entonces cristianistas por acción o por omisión. Y entre estos últimos, necesariamente, habría también el metropolitano galaico. Bien, pasamos al juicio episcopal antimaniqueo de Astorga. No parece que Toribio conociera personalmente a Idacio y a Coiponio cuando les escribe. En este sentido, apuntan las indicaciones biográficas facilitadas por el asturicense en la carta que les dirige. En cambio, en el 445, Idacio ya se halla junto a Toribio durante el juicio que ambos celebran para juzgar a unos maniqueos escapados de Roma que se escondían en Astorga. Una vez concluido el juicio episcopal, Toribio e Idacio envían las actas del proceso a Antonino, que era el obispo de Mérida. Claro, el envío de las actas a la capital lusitana puede responder a varias causas. Al hecho de que se hubieran detectado también maniqueos en esta ciudad, también podría obedecer al supermetropolitanazco del obispo emeritense con rango superior a los demás vicarios provinciales o simplemente a la tensión existente entre Toribio y su metropolitano. La carta de Toribio a León. Para su cruzada en contra de los cristianistas maniqueos, Toribio no habría recabado más apoyo que el de Idacio y Coeponio. En cualquier caso, Toribio no consiguió que se celebrara un concilio calaico. A raíz de ello y con la clara finalidad de volver a intentar que se reuniera un sínodo calaico, Toribio dirige una carta privada, personal, si se quiere, a León Magno a la cual también adjunta su memorándum de testimonios de textos apócrifos y también su opúsculo de refutación. En su respuesta a Toribio, el mismo León indica explícitamente, sin duda para evitar, no sé, suspicacias, que la carta de Toribio era una familiaris epístola, es decir, una carta de carácter no público y confidencial. León dejaba claro que no se trataba de una consulta elevada a Roma con el conocimiento del metropolitano del obispo bracarense. El contenido de esta carta no conservada se colige en buena medida de la respuesta de León de la epístola 15 fechada en el 21 de julio de 447. En su epístola a León, Toribio reitera las principales cuestiones ya expuestas en su anterior carta a Hidacio y Coeponio, además de introducir información nueva. Realizado con el conocimiento y beneplácito de Hidacio y Coeponio, el recurso de Toribio a Roma pretende ante todo conseguir, mediante la actuación romana ahora, conseguir la movilización del episcopado galaico en contra del cristianismo, no conseguida mediante su anterior estrategia, mediante su carta a Hidacio y Coeponio. Toribio expone a León la coyuntura político-eclesiástica que imperaba en la Galaequia, explica sus pesquisas antiréticas, su notificación y petición de ayuda a Hidacio y Coeponio, la inhibición de la mayor parte del episcopado galaico, denunciando incluso que algunos obispos eran abiertamente cristianistas, y se lo dice tranquilamente a León. Toribio debió ser prolijo al exponer el auge que en la Galaequia volvía a tener el cristianismo, que volvía a tener la antigua herejía condenada, tanto desde un punto de vista eclesiástico como civil. Toribio se refería al fortalecimiento de la herejía propiciado por los desórdenes políticos-militares y sobre todo se referiría a la corrupción de libros canónicos y al uso de apócrifos. A través de la instancia romana, Toribio quiere, como digo, conseguir lo que no había podido alcanzar antes, esto es, la implicación del episcopado galaico en la condena de las doctrinas y de las prácticas heterodoxas. Pasamos a la carta de León a Toribio, a la epístola 15 de León Magno. En su respuesta a Toribio, León elogia la actividad desplegada por el asturicense a favor de la ortodoxia y recrimina la actitud de los obispos galaicos que no la compartían. Además, el romano retoma y comenta sin duda acentuándolas las coincidencias delictivas entre el maniqueísmo y el pristianismo que ya había señalado Toribio. Secunda asimismo las razones y las soluciones aducidas por el asturicense quien había lamentado las funestas consecuencias derivadas del ocaso del poder secular cristiano. Y Toribio vuelve a destacar el perjuicio ocasionado por la interrupción de las reuniones sinodales, interrupción de los concilios que es, dice, una consecuencia directa de la pública perturbativa. La parte más extensa de la respuesta leonina está dedicada a examinar y a comentar las cuestiones recogidas por Toribio en su opúsculo de refutación de las cuales aquí sólo mencionamos las más directamente relacionadas con el maniqueísmo. León retoma comenta sin duda acentuando las coincidencias delictivas entre el maniqueísmo y el prisionismo digo que León retoma y comenta las coincidencias que ya había señalado Toribio y da totalmente apoyo a las razones y a las soluciones aducidas por Toribio. Respecto a la práctica denunciada por Toribio de ayunar en Navidad y en Domingo León asegura que los prisionistas hacen esto porque no creen que Cristo hubiera nacido en la verdadera naturaleza humana al seguir dice dogmas falsos de Cerdón y Marción totalmente concordantes con sus parientes maniqueos los cuales sigue diciendo León según han sido descubiertos y acusados en el juicio romano pasan el día del Señor en la tristeza del ayuno ayuno que dedican a la adoración del sol. Indica también León que los prisionistas consideraban una ficción una ficción la naturaleza humana de Cristo claro Agustín ya había expuesto que los maniqueos y los cristianistas consideraban que Cristo era una especie de espíritu sin carne El mismo León dice en varios sermones y en varias cartas que los maniqueos niegan el nacimiento corporal de Cristo resulta significativo que las fuentes antipristianistas relacionen a partir de Agustín no antes que las fuentes antipristianistas relacionen a partir de Agustín la abstinencia pristianista con la abstinencia maniquea bien en cuanto a la divinidad del alma humana León expone que tal impiedad emana de la opinión de ciertos filósofos y también de los maniqueos son en verdad una playa de los autores católicos de la antigüedad tardía que se refieren a la a la emanación y substancia divina o luminosa del alma humana que era propugnada por los maniqueos y claro también pues se refieren a la refutación de tales postulados desde Hegemonio hasta Anastasio Sinaíta Orozio atestigua además la polémica que en Hispania existía acerca del origen del alma en buena medida resultante de la polémica suscitada por el emanacionismo cristianista claro antes de León Jerónimo Orozio y Agustín ya habían afirmado que al igual que los maniqueos los cristianistas creían que las almas emanaban de Dios y que tenían su misma substancia por lo que respecta a la maldad primigenia del demonio León contesta a Toribio que la fe verdadera confiesa que la substancia de todas las criaturas ya sean estas dice espirituales o corporales que la substancia de todas las criaturas es buena sin que exista ninguna naturaleza del mal dado que Dios no creó nada malo y que de ello resulta que incluso el diablo sería bueno si hubiera permanecido tal como fue creado pero al hacer un mal uso de su natural excelencia no pasó a una substancia contraria sino que se separó del bien supremo es decir el mal no es la substancia del diablo sino un castigo por decirlo así un castigo para su substancia es asimismo una constante entre los autores católicos el hecho de referirse a la oposición existente entre católicos y maniqueos respecto al origen y a la naturaleza del pecado y del mal y al dualismo de estos últimos además Orosio ya había indicado que en la Galaequia tuvo escaso éxito la afirmación de que la substancia del diablo al haber sido creada buena no puede perecer y de que de dicha sustancia será algún día salvada una vez esté totalmente extinguida la malicia del diablo acerca de la condena de las nupcias y de la procreación León afirma que en este punto los cristianistas se muestran acordes como en casi todo se muestran acordes con la profanidad de los maniqueos el rechazo de la procreación por los maniqueos es también un aspecto reiteradamente mencionado por los autores católicos por su parte los escritos cristianistas defienden el ascetismo y el celibato también los escritos anti-pristilianistas hacen referencia al encratismo cristianista aunque algunos textos adversos al cristianismo informen acerca de la naturaleza obscena de las reuniones cristianistas respecto a la creación de los cuerpos humanos por el diablo a partir de la cual los herejes coligen que no debe creerse en la resurrección de la carne respecto a la creación de los cuerpos humanos por el diablo León indica que este inmundísimo veneno procede básicamente de la fuente de la impiedad maniquea claro en el de Aeresibus Agustín ya había expuesto que los cristianistas atribuían la creación de la carne a los demonios los escritos cristianistas se muestran ciertamente contrarios a la resurrección de la carne bien al igual que había hecho Toribio León también pone en relación con los moniqueos la existencia y la utilización de libros canónicos corrompidos y de escritos apócrifos indica León que el mismo también los ha descubierto en sus pesquisas romanas y Próspero de Aquitania narra que León hizo quemar muchos códices que habían estado en poder de los maniqueos son también considerables las fuentes antemaniqueas que hacen referencia a la utilización de textos corruptos y apócrifos no por los maniqueos además como es sabido los maniqueos rechazaban tanto libros enteros del nuevo testamento canónico como partes de otros a los cuales consideraban interpolados en su respuesta al galaico León insta a tomar medidas para que no sean usados estos textos en ninguna lectura para que no se utilicen los códices falsificados y discordantes con la verdad dice también León que los apócrifos deben ser completamente requisados y quemados e indica que debe ser considerado hereje todo obispo que no prohibiera tenerlos en casa o que permitiera leerlos en la iglesia León afirma que tanto los prisionistas como los maniqueos cuyos corazones dice están tan aliados que sólo se diferencian en los nombres León afirma que tanto unos como otros esquivan esquivan las leyes imperiales promulgadas en su contra y que los pecados obscenos de los maniqueos romanos son parecidos a los supuestamente realizados por los cristianistas dice que quienes son completamente idénticos en impiedad de sentimientos no pueden ser diferentes en sus ritos resulta además significativo que el romano adjunte a su epístola 15 las actas del proceso antemaniqueo romano sin duda como ejemplo a seguir ante delitos semejantes y pasamos ya al último punto al sínodo galaico León al final de su carta insta a no tolerar en absoluto prácticas desviadas y exige una drástica actuación episcopal para erradicarlas León lamenta que hay obispos que rehúsen estar de acuerdo con quienes se muestran vigilantes en clara referencia a la situación existente en la Grecia y que en consecuencia estos obispos no anatematicen con sus firmas las impiedades condenadas hace tiempo en todo el orbe resulta evidente la referencia leonina al intento fallido por parte de Toribio de reunir un concilio galaico el pontífice determina celebrar en la Galequia un concilio general hispano con participación tanto de los obispos galaicos como de los obispos de las otras provincias hispanas su objetivo debe consistir en indagar de acuerdo con las instrucciones dadas por León en indagar si hay obispos manchados por la herejía de ser así los obispos herejes deben ser separados de la comunión en caso de que no condenen el cristianismo para la reunión de este concilio León adjunta a su respuesta cartas que Toribio debe hacer llegar a su vez a los obispos de la Tarraconensis Cartaginiensis Lusitania y Galaequia cartas en las cuales les notificaba la realización de un concilio general pero dice además que en caso de que tal concilio general no pudiera reunirse entonces debe celebrarse por lo menos dice León un concilio provincial galaico en el cual impongan su posición Toribio Idacio y Coeponio este mandato leonino evidencia de nuevo que el metropolitano de la Galaequia Balconio formaba parte del sector cristianista por acción o por emisión bien gracias a la instancia romana ahora adquiría visos de realidad el objetivo por el que luchaba Toribio desde hacía tiempo y que no se había atrevido a solicitar directamente a Balconio según todos los indicios finalmente se celebraron dos concilios uno galaico y otro casi casi general con obispos de las restantes provincias hispanas incluida la Bética la no celebración de un único y general concilio en la Galaequia resultaría de varios hechos entre los cuales habría la situación político-militar existente en la península ibérica y sin duda la reticencia la reticencia de la mayoría del episcopado galaico a la opción más grata de León a Planá de los hechos atestiguados desde la respuesta del romano a Toribio hasta la realización de un sínodo hispano casi general se desprende la existencia de contactos entre por lo menos los metropolitanos de las cinco provincias eclesiásticas hispanas a partir de los cuales se optaría como digo por dos concilios y se establecería una conexión entre ellos claro se paliaba así parcialmente la imposibilidad de llevar a cabo un gran y único sínodo general en la Galaequia a partir de estos contactos y de las directrices dadas por León a sus colegas de Hispania se entiende que los obispos reunidos en el sínodo casi general envíen al metropolitano de la Galaequia tanto unos praequepta leoninos como una regula fidei a tales documentos alude como ya nos decía ayer la profesora cándida ferrero a tales documentos alude el concilio primero de Braga cuyos capítulos antipristianistas denotan una influencia clarísima de la carta de León a Turibio entonces en Braga 1 Lucrecio el obispo baracarense indica que esta regula fidei todavía se conservaba en Braga cuando se reunió el concilio del año 561 la concreta celebración en cumplimiento de lo establecido por León de un sínodo galaico también parece colegirse del hecho de que Idacio sin duda uno de los participantes en este concilio galaico diga Idacio que el documento de León fue aprobado dice hipócritamente por algunos galaicos en definitiva gracias a León Turibio había alcanzado finalmente su objetivo más inmediato la convocatoria de un concilio provincial en contra de la heterodoxia maniqueo pristianista además de acrecentar el prestigio de Astorga frente a Braga pero claro desconocemos sin embargo si los resultados si los resultados acabaron siendo realmente los que querían León y Turibio bien nada más muchas gracias